qué tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más para mi canal señores me encuentro desde rancho palmeras del paraíso número 3 y por acá me encuentro con el amigo william y como estamos saluditos saluditos pues por aquí estamos con el amigo el misateco señores este hemos venido este día a disfrutar un rato de pura playa como se dice verdad acá en playa verdad gracias a don miguel por permitirnos estar aquí gracias gracias a mi primo miguel portillo que se encuentra hasta allá en denver colorado por permitirnos estar acá este día pues aquí en su rancho rancho palmeras del paraíso número 3 vamos a estar nosotros ahorita disfrutando del sopón de gallina india de las puras piscinas así de que gracias primo muchas gracias a usted por el apoyo que nos brinda y la oportunidad que nos da de estar aquí en sus ranchos así que también por acá tengo don abran y don abran venga cerca de qué tal le sale una chica y en el canal el que hace llorar el requinto y también hace ahora a las señoritas gracias por acompañarnos y si es primera vez que usted ve uno de mis vídeos yo siempre lo voy a invitar verdad es un like comente comparta suscríbase y activa la campanita de notificaciones para que más vídeos como este y pues en unas próximas salidas con ellos podamos mostrarles a ustedes el estilo de música que ellos pues tocan así que señores bendiciones vamos señores y señores buenos días nos encontramos en playa dorada justamente con echeverría el mero mero y el entregante también del grupo estamos con misateco saludo enorme para todos ustedes lo que viven aquí en toda la litoral en toda la costa no digo no digo los nombres porque son muchísimo en la perla aguacayo misata y uno misata y ya di que misata si guapilapal es un salpa y adorada y que más la cachapa corozal a pancoyo siri son sonate y yo quiero decir hola a todos mis personas, USA, Canada, lo que sea que necesitas entonces muchas gracias por ver y por ver los vídeos por misateco por William Echeverría y vamos a seguir y disfrutando de tu vida gracias por este video brother gracias a toda mi gente también date publicidad con tu negocio también tenemos a Cheros Tour es la compañía que estamos montando Cheros Tour el número telefónico ya te iba a decir el teléfono número el número telefónico es el 7031 0981 por si quieren contratarnos contamos con transporte transporte tenemos benz tenemos microbuses y small one car 2 tenemos carros pequeños lo que necesiten trips donde quieran ir al volcán a las cascadas a los waterfalls a donde las rutas de las flores las ruinas de altasumal es donde quieran llegar a la city la puerta el diablo tenemos muchos lugares que visitar ahorita el lugar está muy seguro come on i got the lady i got the lady man can you tell some of my people for the restaurants or the beach house so they can come and you know okay hello everyone we're here in el salvador um if you're looking for a place to stay we have el rancho palmeras de paraíso sounds great um come stay here and then we have this other place you're coming soon right coming soon it's gonna be a restaurant oh yeah and then we have this other place over there so you got three places to stay El Salvador es a beautiful country very safe now just great place to visit gracias misateco porque a través de tus redes sociales a través de tus videos nos vamos a conocer también y como les digo a Cheros tours está aquí en el salvador está estamos en apancoyo pero cubrimos a nivel nacional viajes dentro y fuera del país ok vamos a ingresar acá el área de la oficina como los niños están disfrutando en este momento por acá nos encontramos este bonito lugar donde los niños pues se deslizan ahí hay chiquito como estamos chiquito vamos a jugar de regreso no a ley 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 le echan agua verdad a ver se va a deslizar la niña y miren qué bonito cómo pueden irse y disfrutar con su familia a sus niños y sobre todo pues pasarla muy muy bien mándale un saludo a su papi qué bonito está bonita la piscina bien refrescante eso siga disfrutando con cuidado miren por ellas también está rancherita ribera y mi hija usted puede así como ustedes pueden venir a disfrutar acá a rancho palmeras del paraíso número 3 miren qué bonito así que vean así como ellos están disfrutando y como lo decía ahí el amigo john henry muy pronto verdad un restaurante muy muy bonito muy recomendado acá en la área de playa dorada y sobre todo señores con un excelente servicio así que vean así disfrutan ellos desde la piscina por acá también tenemos estas zonas de amacta miren amigos este este perico se vino de paseo que si conozco hola papi te amo mucho ando disfrutando de la piscina ando disfrutando de la piscina saluditos Natalia la niña Nati le mando saludos en este lugar por ahí va la niña de don miguel disfrutando de la piscina bueno amigos y desde por acá les voy a ir dejando unas escenas sadrón de todo playa dorada créanme les va a gustar les va a encantar observar este bonito lugar antes de que se venga la lluvia se las vamos a mostrar así que me acompañen dejen su like comenten verdad compartan este vídeo para que más personas lo vean así que desde aquí a volar pajarito y 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 Gracias por ver el video. 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 Pero miren que bonito. Allá está Manuelito bañándose. Allá está la niña Natalia y el Kikito. Mis hijas ya se terminaron de bañar. Vean del amigo William que creo que anda queriendo se meter al Chapuzomba amigo William. Y bueno amigos así es como usted puede venir a compartir desde acá, desde el rancho Palmeras del Paraíso número 3. En la descripción del video estará la información para que usted pueda contactarlos y así poder reservar el día que usted guste del año presente. Bendiciones, continuamos desde por acá. Bueno y continuando miren, mi niña se trajo el periquito de la casa. No lo queríamos dejar huérfano. Y aquí anda miren. Yo sé que muchos de ustedes me han dicho a mí que no le demos pan al perico, pero está medio húmedo, así que bueno. Y no se le da muy a menudo, se le da de vez en cuando, ¿verdad? Así que saludos para todos señores. Bendiciones, continuamos desde por acá y estamos esperando lo más apreciado. Ustedes quieren ver la sopita de gallina india, ¿verdad? Una gallina, una gallina más bien dicho. Ajá, me reitero en la palabra. Es la historia de la gallina que le regalan una familia pobrecita. Hay tres niños y que los tres niños se acuestan porque se la llegan a regalar para la cena. Y se acuestan ahí ellos queriendo probar esa gallina. Y le dice la mamá a los niños. El que sueñe el sueño más bonito va a tener derecho a comer mañana la gallina. Ajá. Entonces, bueno, se van a dormir todos los niños, pero hay uno malí ahí entre todos ellos, ¿verdad? Y ese baboso se despierta, así quedito a medianoche. Y se va a volar la gallina, le dijo el Lule. Bueno, y el siguiente día comienza a preguntarle la mamá, hijo, si me pueden comentar el sueño que tuvieron anoche referente a lo de la gallina. Yo soñé, dijo el primero. Que iba corriendo tras de la gallina, la atrapaba y usted la cocinaba, mamá, le dijo el niño. El segundo le dice. Yo soñé, le dice. De que con mi papá la aliñábamos y usted la preparaba también, le dice. Ay, qué bonito tu sueño. Andas soñando con tu papá que ya no está en vida, le dice el niño. Y luego le dice al tercero, ¿y usted qué soñó, hijo? Viera, mamá, le dije que yo en el sueño sentí que me estaba comiendo la gallina. Le dijo, Iván, a ver, todos corriendo, ¿verdad? Y era verdad que se la había comido el baboso. Sí, pero de verdad se la van a comer en las nueve. Y él metió el sueño. Sí, él metió el sueño. Hijo. Bueno, yo. Miren. Qué rico. Solo vean eso, miren. Bueno, amigos, continuamos con este video. Pues aquí cabe destacar que estos videos son para que queden para el recuerdo. Uno pues graba videitos para que también ustedes se recuerden del Salvador y de la vida de campo. En su totalidad es así. Miren qué bonito. Así es, mis amigos. Miren cómo va quedando. Deliciosa esa gallina. Doradita, doradita. Así que no se me sofoquen en los que están en la cortina que ya van a comer. Controlen la tripa. La tripa, la tripa, la tripa. Bueno, amigos, y miren, se llegó la hora más preciada. Es la hora del almuerzo, ¿verdad? Donde se comparte de lo que se cocina un poquito con todos. Así que gracias por seguirme acompañando en este video. Yo me voy a meter a la cocina. Tal vez me quieran regalar un plato de comida. No hemos trabajado, no hemos hecho mucho, pero creo que tal vez nos regalan un poquito. Así que, señores, continuamos con este videito. Bueno, miren, esta es la sopita de gallina india. Por acá, ya le sirve. Miren, amigos, aquí la niña Natalia. Minuta. Minuta de chicle, mango. Y también disfrutando de la rica sopita salvadoreña. Miren, ¿usted ya había tomado alguna vez sopita de gallina india? No, primer vez. O en otros años no la han traído a El Salvador. Primer vez que venía a El Salvador. Yo nunca me lo traía a El Salvador. Primer vez. Este. Ah, miren, qué bonito. Ahora está probando de todo un poquito de El Salvador, ¿verdad? Así que buen provecho, niña Natalia. Sí. ¡Provecho! Mándale un saludo ahí a su papá. Aquí la va a ver en el video. Saludito, dígale. Saludito. Bueno, provecho para todos. Gracias. Bueno, amigos, miren. Ya acá disfrutando con los amigos. Buen provecho a todos. Buen provecho. Buen provecho. Gracias. De nada. Así que vean. Por acá mi esposa está partiendo a gallina india. Wow. Wow. Qué increíble. Se les va a hacer el apetito. Muy, pero muy grande a los que vean este video. Sin duda. Este está riquísimo. Sí, está riquísimo, ¿verdad? Así que, amigos, ahí está don Abraham, mi amigo Elmer, mi amigo William, que creo que está atareado. Señores, ya estoy aquí en la tarea. Ay, me imagino que después de tanto haber correteado a esa gallina, ya ni ganas de comérsela, quizá le dieron más. Más con ganas de comiendo. Más con ganas. Bueno, amigos, saludos, bendiciones. Continuamos desde por acá. Vamos a almorzar y luego seguimos grabando un poquito más. Bueno, amigos, mis atecos, ya compartimos ese rico almuerzo desde Rancho Palmera del Paraíso Número 3. Miren, estoy en una área que próximamente estarán aperturando, como lo decía la hija de Don Miguel y lo decía nuestro amigo John Henry acá. Ellos estaban hablando que pronto estará brindando servicios a este bonito restaurante acá en Playa Dorada. Así que pendientes porque vamos a estarles grabando muchísimos videitos de la apertura de este bonito lugar. Así que gracias por continuar mirando este video. Si usted ha llegado hasta el minuto tal, siempre lo voy a invitar a que deje su like, comente, comparta, se suscribe y active la campanita de notificaciones. Señores, continuamos desde Rancho Palmera del Paraíso Número 3. Les dejo otras escenitas, Aaron, para que ustedes vean la ubicación y cómo se ve desde las alturas este hermosísimo rancho. Quiero mostrarles la inmensidad de cerro que tenemos enfrente de Rancho Las Palmeras del Paraíso. En ese cerro, fíjense que unos le llaman el cerro Las Brujas y otros le llaman el cerro Blanco porque en el verano se denota de una manera como que estuviera blanco los padrones. Miren, quiero mostrarles esto que tiene una corteza muy pero muy resistente y pues qué bonito que acá en este rancho tienen algo que nuestros ancestros nos dejaron de generación en generación y es utilizado para diversas cositas como para hacer platos hondos, vasos, cucharas y lo que tiene en el interior es muy aprovechado para poder hacer la horchata de morro. Sí, ese fresquito que usted se toma en su casita para el almuerzo con hielito, así mero, miren, aquí está algo muy pero muy bonito de la naturaleza y acá en este rancho lo encontramos para que nuestras generaciones conozcan de ello. Miren amigos, estas son las flores del morro llano, así le nombran al morrito que ustedes acaban de ver en pantalla y miren cómo se ve, como que fueran las manos de un gorila. ¡Suscríbete! Es un consejo y quiero que le entiendas bien, que no se crea alguien quien te diga querer. Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por dos pies Si antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te deshiel Bueno, iniciamos comiendo y vamos a terminar comiendo a la tarde, hay provecho Gracias, gracias Miren por acá don Abraham, ey don Abraham y esos aguacaticos Están ricos, vea Miren para los hermanos salvadoreños que están en el exterior, verdad Miren que bueno 100% Si, Nati, buen provecho Bueno miren amigos, estamos acá Haciéndonos un cafecito después de habernos bañado toda la tarde ahí con Niña Nati, saludos Niña Nati Y estás comiendo Así que vamos a hacernos el cafecito y lo vamos a tomar Bueno amigos y de esta manera voy a terminar este video Bloxito, gracias a ustedes por acompañarme Espero si lo han visto desde el minuto que inició hasta el minuto del final Pues gracias a todos ustedes por acompañarnos en estos videitos Miren, nos vamos a tomar un cafecito y pues gracias a todos ustedes por acompañarnos Acá estamos con la familia, los amigos, que buen provecho Y pues bueno amigos, es un cafecito de la tarde, cae muy muy bien Saludos a todos los amigos que hayan visto este video Bueno amigos, nos vemos la próxima si Dios permite Bendiciones Bendiciones Aquí en el agua